Hola, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo ordenar fotos por fecha de captura. Aquí hay una carpeta, tiene un batiburrillo de acosa, pero no vale. Es posible que nos encontremos esto así, con iconos, medianos. Pues vamos a ir a ver y vamos a darle a detalles. Vamos a pulsar sobre la primera fila, sobre nombre, por ejemplo, con el botón derecho de ratón o en pantalla táctil en una pulsación prolongada. Si tenemos fecha de creación, pues hacemos clic ya sobre este nombre con el botón izquierdo del ratón. En caso negativo, vamos a ir a más y buscamos fecha de creación. Nos puede valer fecha de captura, pero a veces da problemas y es más fiable fecha de creación. Ahí tienen fecha de captura, pero como digo, prefiero fecha de creación. Se marca la casilla y se le da a aceptar. Ahora deberíamos de ver la columna de fecha de creación. Si no la vemos es porque deben ser las columnas o no hay espacio suficiente. Podemos arrastrar hasta que aparezca lo que es la fecha de creación. También podemos eliminar algunas columnas que no aportan información. Por ejemplo, esta de etiquetas o la de clasificación. Ahora es suficiente con darle un clic sobre fecha de creación. También podemos darle otro clic para tener un orden inverso. Si señalamos fecha de creación y pulsamos clic izquierdo sobre esta flechita que apunta para abajo, tenemos algunas opciones como seleccionar un intervalo de fechas. Para señalar el intervalo tenemos que marcar lo que es la casilla correspondiente. Con el botón izquierdo del ratón vamos a seleccionar, pero manteniendo pulsado, sobre las fechas que nos interese. Así aparece en este caso hasta dos semanas. Aquí tenemos ya algunos grupos predefinidos. En este caso al principio de este año, el mes pasado, hoy, si tuvieran más imágenes, yo tengo muy poquitas, aparecerían más grupos como puede ser las del año pasado, algún mes en concreto, etc. Vamos a probar con hoy y aparecen estas, que son las que se han creado hoy.